¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro, gritaron de los valientes! ¡Aquí está mi gallo de oro! ¡Aquí está mi gallo de oro!